¿Cómo les va? Son las 10 de la noche, un gusto, nos reencontramos. Iniciamos otra semana laboral e instalamos otra mesa de periodistas de lunes a viernes de 22 a 23 horas. Hola Marcos Cáceres, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal Javier? A vos y a todos los televidentes. Bueno, un día del informe Méser. Hoy fue el día del caso Méser. Exacto. Finalmente, esta Comisión Bicameral de Investigación está cerrando el trabajo que por Constitución Nacional le atribuye revisar, indagar, entrevistar, preguntar sobre casos específicos. Exactamente Javier. Y cierra el caso y ahora lo que queda es que estos informes van a llegar a cada una de las cámaras del Congreso y eventualmente se pueden girar al Ministerio Público para que investigue. Para que investigue todos estos hechos que ellos pudieron comprobar, entre ellos la relación muy cercana que hubo entre Méser y Horacio Cáceres. La intención real de esta comisión, Marcos Cáceres, era determinar los vínculos, los negocios que tenía Darío Méser o en realidad en el trasfondo era aprobar qué tipo de protección eventualmente le haya dado Horacio Cáceres. Mira, yo creo que el objetivo realmente fue poner en evidencia estas relaciones que había, estos vínculos que tenía Horacio, más que Darío Méser con el poder durante la gestión de Horacio Cáceres y también hacer público este caso judicial. Vos sabés que cuando las cosas se manejan en el poder judicial, muchas veces la gente no accede a la información, a lo que pasa. En cambio, ahora que estuvo en el Congreso, hubo audiencias públicas, se filmaron, se pasaron por los medios de comunicación, la gente conoce mucho más y creo que esa fue la intención, hacer público este caso tan controvertido. Bueno, y Darío Méser, que sí está prófugo, fue declarado en rebeldía y que los abogados dicen que en realidad no hay garantías jurídicas para que se presente. Osvaldo Cáceres también nos acompaña esta noche. ¿Y cuál es su situación procesal? ¿Cuál es la situación procesal de Darío Méser? Él está prófugo, Javier, y los abogados nos quieren presentarlo porque yo creo que la Fiscalía tiene una postura definida en ese sentido. Primero que van a pedir su prisión. Recordemos que él está procesado por lavado de dinero y asociación criminal en nuestro país. Pero más allá de eso, yo no creo que vaya a correr un proceso en nuestro país. Yo creo que la postura de la Fiscalía es buscarle una salida procesal y extraditarlo a Brasil. Por eso es que los abogados no lo quieren presentar a Darío Méser. O sea que eso de que no hay garantías jurídicas, que el fiscal René Fernández actúa de una manera ante Méser y de manera diferente ante otros casos, eso es una cuestión mediática. Sí, y estratégica. Yo creo que los abogados no son nada tontos y entienden que la Fiscalía abrió un proceso porque había que abrirlo. No había caso, íbamos a ir detallando algunas cuestiones, por qué la Fiscalía tomó esa postura. Pero hay ya una intención del Ministerio Público, obviamente no van a empezar a decirlo públicamente, pero de que una vez detenido él, sea extraditado a Brasil. De que se allanen los caminos para su extradición a Brasil. Entonces, por allí yo creo que la cuestión no va a ser procesado en nuestro país, porque ser procesado en nuestro país sería tenerlo mucho más tiempo en Paraguay e impedir que Brasil, en donde realmente tiene varios delitos por los cuales va a tener que pasar muchísimo tiempo en la cárcel si llega a ser detenido, no se dé esa situación. Entonces, la Fiscalía entiende que es más conveniente que él sea juzgado ante la justicia brasileña. De hecho, en Brasil evidentemente tampoco hay garantías jurídicas, por eso no se presenta ante la justicia brasileña. Imagínate que allá los cargos se suman. Es como en nuestro país que no puede pasar los 30 años de cárcel. Allá puede ser superior. Acá, no sé si es procesado, ya sea condenado. Estamos hablando hipotéticamente, ¿no? Hasta cinco años. Diez años máximo. Javier, dijiste garantías jurídicas. Lo que no va a haber es impunidad para él. Él sabe bien que presentándose ante la justicia brasileña tiene toda la posibilidad de pasar a la cárcel y no va a salir por un buen tiempo. Por lo menos si se prueban todas las acusaciones muy graves que hay en contra de él. Y acuérdate que la Comisión Messer, como se la conoce acá popularmente, trajo muchas evidencias y muchos documentos de Brasil. Se reunieron con la jueza que lleva el caso allá y trajeron justamente esos vínculos que hay con Horacio Cártez. Que hoy vamos a ver algunos extractos de ese informe que se presentó hoy a la mañana en conferencia de prensa, donde hay declaraciones concretas que hablan de los negocios, los vínculos, que llegan hasta la cuestión electoral. Claro, porque vos sabés que hay un párrafo del informe que un informante, uno de los doleiros que aceptó ser informante privilegiado, él dice que Messer vino varias veces a Paraguay a poner, a ayudarlo, dice, a Cártez en sus elecciones. ¿Qué quiere decir? Que puso plata. Claro, un gratis, mi beso ya es... No, 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 gratis no. El que está muy molesto con ABC Color es el ex bajador Peleg Lewy. Sí. Le consideró de antisemita al diario porque le publica a Messer en portada. Como si fuera el único ladrón, no sé qué dice, algo así. Amigos de ABC, realmente, por culpa solamente de un judío llamado Messer, Paraguay está en la lista gris, en realidad yo leí el artículo, la tapa, y en ningún momento dice judío. Sí. ¿Verdad? Está buscado, señor embajador, está buscado por la justicia brasileña incesantemente. Es más, acá en Paraguay se enteraron que él estaba siendo buscado y dilataron 20 horas ese proceso para ir a llenar el lugar donde aparentemente estaba tiempo suficiente para escaparse. Que, por cierto, todos esos detalles nos va a contar también Osvaldo Cáceres aquí en Mesa de Periodistas. Esto también ocurrió en Paraguay. Tres hombres con armas largas y cortas asaltaron un local de boca de cobranzas de un supermercado en la ciudad de Luque. Uno de los detalles más llamativos del atraco fue que se realizó con total tranquilidad y los clientes del supermercado no escucharon nada, no se registraron heridos y ni siquiera rompieron el vidrio del local. Los asaltantes se alzaron con una suma de dinero que hasta el momento no fue especificada. La senadora Blanca Ovelar, ex ministra de Educación, lamentó que alumnos pierdan clases por la jubilación de docentes que, según el Ministerio de Educación, es imprevisible. Varios estudiantes y padres tomaron las instituciones educativas y realizaron manifestaciones en distintos puntos del país exigiendo al ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Peta, que logre solucionar el problema. Por su parte, para la ex ministra de Educación y actual senadora Blanca Ovelar, aseguró que todos los años hay jubilación docente y que el problema actual se debe a un problema de gestión. Este lunes, nuevamente, se registró un pico de alza en el inicio de las operaciones de este mes de abril, llegando a cotizar el dólar hasta 6.190 en los bancos de plaza, acumulando una precesión de 3.6% en lo que va del año. El Banco Central del Paraguay inyectó 104 millones de dólares en el circuito financiero durante marzo. Igualmente, no pudo evitar que la divisa se dispare a su posición más alta de los últimos años en medio de incertidumbres en el mercado internacional. Y el trabajo de nuestro compañero Caló está todas las noches presente aquí en Mesa de Periodistas que nos presenta a través de nuestro equipo de producción. Ahí está el 31M, La Impunidad, La Torta Macabra. Ahí vemos a Horacio Cartes, ahí ubica Caló. Horacio Cartes como quien es el que domina a los títeres. Sí. Vos sabés que yo creo que es una cosa que va a estar eternamente, si es que no hay una resolución judicial sobre la cabeza de Horacio Cartes, sobre su gobierno, porque son responsables nada más y nada menos que de un crimen. Exacto. Eso se llama terrorismo de Estado. Y ahí vemos a Horacio Cartes manejando a Sandra Quiñones, la fiscal general del Estado, y que, bueno, ella es la que maneja al final de cuentas la línea de investigación con respecto a lo que ocurrió principalmente en el Congreso, lo que ocurrió en el PLRA, las detenciones. Las detenciones. Y, Javier, te digo, la pregunta es quién dio la orden a la policía de entrar al PLRA en las condiciones que entró disparando, a matar, ¿verdad? Porque vos sabés, todos sabemos, la policía es una institución vertical, jamás iban a entrar a ningún domicilio privado, mucho menos al PLRA, si no es que tenían carta blanca, ¿verdad?, si no tenían la orden de ingresar ahí. ¿Para qué? Para detener a Efraín Alegre, no sabemos cuál era, pero alguien dio la orden y eso es lo que se tiene que aclarar. Claro. ¿Cuál es el punto, Marcos? La Fiscalía le cree directamente a la propia policía, es decir, la policía es la investigada en este caso por haber atracado al PLRA y por haber ejecutado a Rodrigo Quintana. ¿Qué hace la Fiscalía? La Fiscalía le cree directamente a la policía cuando le dice, no, nosotros ingresamos porque había flagrancia. La quema del Congreso ya horas antes se había concretado. Pero, ¿cuál es el punto? También esa noche hubo más de 200 detenciones arbitrarias. Hay un joven que perdió un ojo y que a propósito le va a demandar al Estado paraguayo después de todos esos sucesos. Bueno, ubican a Cartes ahí como el que detrás del poder. El titiritero. El titiritero, exactamente. Y un compañero nuestro, esa noche del 31 y amaneciendo, obviamente, el 1 de abril, estuvo siguiendo absolutamente todo de cerca. Fue uno de los primeros que llegó al local del Partido Liberal Radical Auténtico, Rodolfo López, junto a su camarógrafo. Obviamente fueron, inclusive, testigos de todo lo que ocurrió ahí. Rodolfo, te saludamos de Mesa de Periodistas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? A todos los compañeros de la audiencia de Mesa de Periodistas también. Buenas noches. Nosotros nos ubicamos aquí con el compañero Carlos Jiménez, en el local del Partido Liberal Radical Auténtico, Casa de la Libertad, Rodrigo Quintana. Sabrán que hace dos años ocurrió el hecho, yo diría más bien, asesinato de Rodrigo Quintana, que para todos prácticamente se pide todavía justicia. Y este año, al menos, el emblema de todo ello es quién dio la orden. Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? De quién dio la orden, precisamente, para ingresar en este local, que ahora justamente nosotros también estamos por ingresar, en la puerta principal. Rodolfo. Recordamos esa noche, aquí. Sí. Mientras vos estás hablando, en pantalla compartida, vamos teniendo ese momento en que ingresan justamente las cámaras, y coincidentemente también ahora ustedes están ingresando de vuelta a ese mismo lugar, en el que, en ese pasillo donde hubo esa estampida y que Rodrigo Quintana cayó. Que a propósito, ese momento de la caída de Rodrigo, cuando él queda herido y cuando está agonizando, nos reservamos ya de compartir, por razones obvias, Rodolfo. Claro, claro, Javier. Nosotros justamente ingresamos por la puerta principal ahora del Partido Liberal Radical Auténtico. Estamos observando incluso el sitio donde había caído Rodrigo Quintana, el pasillo principal, que conduce precisamente a la escalera, tanto de la sala de la presidencia como también en el fondo, en el estacionamiento. Es la entrada principal del Partido Liberal Radical Auténtico. Aquí, precisamente, con las imágenes de Carlos Jiménez, aquí, en ese sitio, en este sitio, había caído Rodrigo Quintana. Por eso, precisamente, acá dice, en honor a un mártir que dio su vida por la democracia y la libertad, homenaje a... Ingeniero, a Rodrigo Quintana. Tu nombre y tu memoria quedarán en la historia como aquellos que lucharon por un Paraguay con más justicia, democracia y libertad. Efraín Alérez, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, con más o menos también una dedicatoria a Rodrigo Quintana. Después, obviamente, ya los hechos que acontecieron acá, el ingreso de los cascos azules, una buena cantidad de gente, lógicamente, recuerdo aquella noche atendida acá en el piso y después nos dimos cuenta de lo grave y del asesinato de Rodrigo Quintana aquella noche que también, dicho sea de paso, Javier, no fue auxiliado a tiempo. Él no falleció en el mismo momento en que recibió el disparo. Estuvo atendido por varios minutos aquí porque nosotros fuimos testigos, estuvimos esta noche acá en este pasillo, estuvimos esa noche, lógicamente, observando hoy, comentando y llevando las imágenes con Carlos para toda la audiencia de ABC en aquella noche. No fue auxiliado en forma rápida a Rodrigo Quintana. Tuvo que ser incluso, mira, tuvo que ser alzado Rodrigo Quintana por persona que lo llevaron en una camioneta hasta hacia el Hospital del Trauma. Era todo ese momento complicado, era difícil de describir ese momento y paralelamente a este pasillo por el otro, porque vamos a ir nosotros también a recorrer con Carlos un poquitito, que se va a dar la vuelta porque vamos a ingresar en el salón donde habitualmente se hacen las reuniones y ahí al costado nosotros vamos a observar el estacionamiento del Partido Liberal Radical Auténtico donde agentes del Departamento de Investigaciones habían ingresado y en esos sitios, en esos baños, precisamente porque hay varios lugares acá, porque dije que era el estacionamiento, más o menos otro espacio del Partido Liberal Radical Auténtico y allí vamos a observar el baño por donde mucha gente fueron sacadas, incluso diputados, recuerdo al diputado Alvarenga que fue tendido, tenía que estar en el piso, tendido el cuerpo, todo con una inmensa cantidad de gente, más de 100 personas. Sí, sí, a tirarse en el suelo. Uno de los primeros en salir, recuerdo aquella noche de precisamente estamos observando el lugar, porque acá, desde ese sitio, se tuvieron que salir y ellos estaban todos escondidos, lógicamente asustados por todo lo que ha acontecido porque ya hubo el tiroteo acá dentro del Partido Liberal y mucha gente acá en el patio. Entonces, tuvieron que buscar un espacio donde guarecerse, donde resguardarse aquella noche y no tuvieron otra idea, encontrar un sitio donde esconderse y uno de los sitios era precisamente el baño aquí del Partido Liberal Radical Auténtico. Sí, recuerdo esa noche, un espacio muy angosto, pero inmensa cantidad de gente estaba en ese sitio, en ese sitio, Javier. Inmensa cantidad de gente por nosotros, observábamos cómo salían, cómo les sacaban y lógicamente cuerpo a tierra, a todos los que salían desde este lugar aquí y después en el pasillo del PLRA. Aquí están, mira, sigue todavía acá, estamos mostrando con las imágenes de Carlos, todos los balines de gomas, las repercusiones todavía en las paredes. Se puede observar todavía, queda como evidencia lógicamente esto, ¿verdad? Para que, obviamente, no sé, si la gente quiere tomar justicia por todo esto, ¿verdad? Tiene todas las herramientas, tiene todas las armas para hacer justicia. Lo que ellos se preguntan y también nosotros y seguramente ustedes también, quién dio la orden de ingresar al Partido Liberal Radical Auténtico. Nos mencionaban incluso ayer autoridades del PLRA que ni en la época de Estronen, la dictadura más complicada, Estronen nos animó a, por lo menos, o por lo menos los estronistas nos animaron a ingresar al predio del PLRA, pero esa vez, aquella noche, estoy hablando dos años atrás, ingresaron y se dio lo que todos sabemos, conocemos, ¿verdad? La muerte de Rodrigo Quintana aquella noche, Javier. Sí, de hecho, hacía mucho tiempo, Marco, que la policía de investigaciones no salía a la calle cuando se daban movilizaciones, cuando se daban presencia de ciudadanos en la calle. Siempre ya en los últimos años se limitaron a hacer el trabajo de investigación, vestidos de civil, pero cuando hablábamos de crímenes, pero no en situaciones como esta. Ahí vemos al comisario, justamente, dirigiendo el operativo dentro de un local, dentro de una sede de un partido político. Sí, por eso te digo, Javier, acá fue un caso de terrorismo de Estado, y el presidente de la República es el responsable, quien era presidente en ese momento, Horacio Carte, porque él permitió eso. Se deshicieron del suministro del interior, ¿verdad? Pero el hecho no quedó nunca aclarado, porque todos sabemos, repito, la policía evidentemente recibió una orden de entrar. No van a entrar porque sí, porque no había gente corriendo a la que la policía lo siguiera así en ese momento, sino que tenían la orden de entrar y entraron. Evidentemente a buscar a algún alto dirigente. Suponemos que a Efraín Alegre lo querían detener ahí, pero lo que hicieron es inaudito. Es muy claro, que quede como flagrancia y que quede la ejecución de Rodrigo Quintana como un simple asesinato es la prueba clara de que en realidad hay intenciones de proteger a altas autoridades y de identificar solamente a Gustavo Florentín como el único responsable es otro elemento fundamental para identificar que aquí se quiere proteger a altas autoridades. Me decía, Rodolfo... Sí, estaba escuchando nada más al compañero Marcos, decía que lo buscaban a algún político y precisamente, según nosotros al menos teníamos esa noche que lo buscaban a Efraín Alegre. Llegó precisamente el vehículo que habitualmente utiliza Efraín, pero ¿qué pasa? No llegó Efraín en ese vehículo, llegó su hijo. Al menos gente del PLRA nos comentaban después que los propios policías dijeron ahí llega Efraín, ahí llega Efraín, pero no era Efraín sino era su hijo el que estaba en ese vehículo. Entonces uno imagina que a él precisamente lo estaban buscando esa noche, ¿verdad? Aquí en el local del PLRA Javier Marcos. Lo que pasa es que Efraín había sido llevado a un sanatorio porque horas antes había sido disparado. Por ejemplo, en el rostro el diputado Edgar Acosta y también Efraín Alegre había recibido golpes por parte de la policía esa misma tarde en la esquina de la Casa de la Cultura. Acá hay que identificar situaciones hechas previos, como por ejemplo el gran responsable y que fue premiado por el gobierno de Mario Abdo Benítez es Julio César Velázquez. Que en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores, él usurpó el cargo de presidente y ese mamotreto del proyecto de enmienda giró a comisión y los 25 se encerraron en la bancada del Frente Guazú. El Frente Guazú tiene que dar, sobre el Frente Guazú va a pesar para toda la vida, para toda la vida justamente el elemento de haber participado de un equipo político para atropellar la Constitución Nacional. Las manos del Frente Guazú también están manchadas de sangre. Eso es inevitable y es algo que no van a poder negar nunca. Digo esto porque el Frente Guazú siempre se presenta como los integrantes de una bancada que pueden y tienen el derecho de decir absolutamente todo y criticar todo. Pero no les gusta que se les diga sus verdades. Lo que ellos aducen es que querían la reelección para Fernando Lugo. De ahí el acuerdo. Cada uno tenía su candidato, el José Fernando Lugo, los cartistas Horacio Cártez. La idea era que los dos se enfrentaran. Para eso había que cambiar la Constitución a como venga. Y lamentablemente ese a como venga resultó en la muerte de un paraguayo. Exacto. Hasta hoy, dos años después, la investigación, Osvaldo, sigue siendo débil. Si a mayoría de la práctica quedó todo en Gustavo Florentín. Conocer quién dio la orden es toda una incógnita porque se empeñaron en no aclarar esa situación. Ni el mismo Florentín, es claro, en ese sentido. Es decir, quién fue el que dispuso el ingreso de la policía a ese lugar. La policía no va a ingresar si no tiene una orden superior. Algún jefe policial tuvo que haber dado esa orden. Y ese jefe policial tuvo que haber recibido una orden de alguien muy importante. Porque se sabía la consecuencia política que podía tener allanar el local de un partido tan importante y el principal opositor. Todo lo que se venía, yo creo que ellos lo tenían perfectamente estudiado. Y creo que va por la cuestión de que a Efraín lo querían responsabilizar. A Efraín Alegre y a Rafael Filizola. De lo ocurrido. De la quema del Congreso. Por allí venía la cuestión. Ahora, Osvaldo, el que aparece en el cruce de llamadas a esa hora es José Ortiz. Uno de los principales referentes del gobierno anterior. Uno de los asesores de primera línea. Él aparece en el cruce de llamadas, por lo menos en el informal. Porque la justicia nunca quiso peritar realmente las llamadas. La Fiscalía considera que no es relevante utilizar el cruce de llamadas entre quienes aparecen en ese cruce en esa noche. Sí. Y por eso tanto... A ver. Sí. Revisaron con quienes Sotelo habló esa noche. ¿Verdad? Sí. Pero no revisan los números con quienes Sotelo se comunicó. Y entre ellos aparece José Ortiz. Sí. Y por eso te iba a comentar. Por eso lastimó tanto, dolió tanto, causó tanta rabia, molestia, esa reunión que tuvo Mariano de Benítez con José Ortiz. Supuestamente por un tema de una inversión multimillonaria. Una cementera. Una cementera. Pero el simbolismo que tuvo esa reunión fue de que acá no ha pasado nada. De que, bueno, apareces ahí como el que hablaba con los comisarios en el momento de la intervención del PLRA. Pero eso no importa que vas a poner plata. Esa más o menos es la imagen que le quedó. Que terminó dando. Sí, terminó dando. Y, bueno, Mariano de Benítez eligió hacer eso. Y también va a cargarle una sospecha de que hubo un acuerdo, hubo un pacto o algo hubo ahí que lo hizo olvidar lo que había pasado. Rodolfo, para despedirte y dejarte con otras actividades. ¿Qué es lo que vos pensabas esa noche cuando llegaban al Partido Liberal y encontraba todo ese mundo de policías, de personas tendidas al suelo? Y, sobre todo, ya con la información de que Rodrigo Quintana había recibido el balazo, Javier, afuera de sincero, nosotros con Carlos estuvimos allí en Llegros y Herrera. Nosotros seguimos prácticamente esa noche porque estuvimos incluso entrando de guardia para comenzar nuestra actividad nocturna, noche y madrugada. Acompañamos nosotros prácticamente desde Llegros y Herrera, subimos Herrera hasta Iturbe. Después Iturbe acompañamos, estaba con nosotros el comisario, recuerdo bien, Amado Cantero, en la esquina de Llegros y Herrera, para comentar nada más, dejar algo en claro. Y somos testigos de esa situación cuando el comisario Amado Cantero agarra una escopeta porque el oficial le dijo, comisario, ¿ndas lleva la deima? Entonces, ¿qué le respondió? Amado Cantero le dijo, tráeme acá, te voy a mostrar. Nosotros estábamos a un metro, prácticamente a un metro, porque estábamos uno al lado del otro del comisario aquella noche. Y sale Amado Cantero y amaga con supuestamente disparar hacia las personas que estaban hacia la calle Iturbe. Estoy hablando siempre desde Llegros y Herrera y hacia Iturbe, hacia ese sitio, amaga nada más. Y ese, prácticamente, también le condena a Amado Cantero porque muchos dijeron que él estaba disparando esa noche, pero solamente le mostró, como usted en cámara te iba a decir, amagó, apuntó, no disparó, nunca no tenía bala y se escondió otra vez de vuelta. Bueno, después nos acompañó y Amado Cantero siempre nos decía, Aníke Pellé Regalá, porque veníamos más o menos detrás de toda esa gente. Aníke Pellé Regalá, en el término policial, no se regalen, no se entreguen, no pongan pecho para que puedan despelegrar, más o menos el término policial. Y él quedó en Herrera, mejor dicho, en Fulger, en Moreno, en Iturbe, y nosotros venimos hacia el Partido Oliva Radical Auténtico y cuando ingresamos, nosotros seguíamos a ese grupo de cascos azules que se subieron en una patrullera que venían desde Llegros, como digo, Herrera y después Iturbe, y ellos fueron los que ingresaron acá en el local del Partido Oliva Radical Auténtico. Segundo después, nosotros ya ingresamos y vimos ya el cuerpo tendido de Rodrigo, que tenía todavía vida en ese momento. Vimos todavía que el cuerpo se movía de Rodrigo, pedían auxilio, pedían socorro. Y lógicamente, con el compañero Carlos, que tuvo la astucia, ¿verdad?, de darse cuenta de que por el estacionamiento, en el lugar donde minutos antes nosotros estábamos, ingresaron los policías de investigaciones de delito y allí, obviamente, la gente que corría, que salían del baño, cuerpo a tierra a todos, a todos, a todos, y después la alzaron en una patrullera, lo llevaron todos hasta la agrupación especializada. Fuimos testigos esa noche de todo lo que aconteció acá, Javier, y lógicamente, todos nos preguntamos quién dio la orden de ingresar y mucho más todavía, de disparar en el local del Partido Liberal Radical Auténtico, que es una tarea pendiente para la justicia, Javier Marcos. Bien, gracias, Rodolfo. Un abrazo, éxitos en esta jornada nocturna de cobertura. Hasta pronto. Ahí estaba Rodolfo López, en vivo desde el Partido Liberal Radical Auténtico. Recuerdo muy bien que yo estaba dejando la cobertura de la tarde frente al Congreso, había cruzado frente, en medio de los policías y manifestantes, y apenas terminaba de cruzarse, produjo uno de los primeros enfrentamientos sobre el Paraguayo Independiente, y 14 de mayo. Estaba corriendo porque tenía que ir a mi otro trabajo, ¿verdad? Y en ese momento también vi cuando la policía se replegaba, iban hacia el Palacio de López. Fue la policía la que dejó habilitada para que atropellen el Congreso. No estoy justificando. La fiscalía tiene que hacer un mejor trabajo para identificar a responsables de la quema. Eso es categórico, porque son vándalos quienes quemaron el Congreso Nacional. Pero la policía es tan responsable de lo que ocurrió ahí como lo que ocurrió en el Partido Liberal Radical Auténtico. Cuando regresemos nos ocupamos del caso Méser en minutos aquí en Mesa de Periodistas.